Hola buenas a todos estamos aquí una tarde más con un nuevo vídeo en gameplay y esta vez vamos a darle caña a Titanfall pero ojo no vamos a jugar al multijugador habitual estoy aquí con Alex para probar el nuevo modo defensa fronteriza que es una especie de modo horda con algunas cosas de tower defense es un modo que está bastante bien y ojalá hubiese estado desde el principio porque promete horas y horas de vicio en compañía de amigos a saco así que vamos a echarle un vistazo y os voy contando cómo funciona la cosa más o menos vale pues ya estamos aquí sobrevolando la zona llegamos al escenario y nuestro objetivo ahí tenéis alex corriendo en un lobo es defender esta torre este recolector de hay que defenderlo de bueno grupos de bots y titanes que se van acercando acabo de ver que se ha desconectado alguien así que empezamos regular vale aquí como veis pues ahora va a venir un titán 20 espectros y 44 soldados durante esta ronda así que nuestro objetivo es evitar que se acerquen al recolector y lo revienten aquí la gracia está sobre todo en los nuevos tipos de enemigos que van apareciendo ya los vais a ir viendo y sobre todo en la dificultad es decir estamos luchando contra bots pero no es no son los bots habituales del multijugador con estos como te despistes lo más mínimo vas a morir muy fácilmente así que hay que ir con mucho ojo y sobre todo coordinándote con los compañeros para ir cubriendo zonas y evitando que se acerquen en exceso para ir ahí debajo del mapa por ejemplo veis la vida del recolector que tiene un escudo es exactamente igual que en el caso de los titanes y aunque parece difícil que una serie de bots y cuatro titanes puedan luchar contra cuatro jugadores y sus titanes también pues vais a ver que es bastante más complicado de de lo que podría parecer en un primer momento de hecho no sería la primera vez que nos quedamos con las ganas de acabar ojo de acabar una partida porque nos han reventado a saco vamos a ir a intentar quitarnos de encima ese titán ah va por abajo hey amigo vale bien bueno tenemos gente competente en el equipo algo o algo a reprogramar aquí al amigo este que nos eche un cable no voy a arriesgar a ir a reprogramar eso porque me pueden pegar un viaje guapo un poco y oleada una de cinco superada vale se acaba la primera oleada y nos entregan una torreta que vamos a colocar por ejemplo aquí para que nos vaya a ayudar el titán está al caer también y espectro suicida cinco titanes y 36 espectros espectros suicidas son de estas nuevas clases que he comentado son espectros normales y corrientes pero van en plan kamikaze y como te acerques mucho a ellos pues te revientan en la cara y te hacen mucha buquita a ver si veis si viene alguno lo bueno es que vienen bastante de golpe y entonces si revientas a uno pues acaban petando ojo que hay uno que se quiere escapar muerto y vamos a controlar a ver por arriba que veo que no hay nadie por aquí y se está liando guay y todos bien bueno bien bien el modo de staff realmente bien si si sois de esos que como es mi caso le metisteis mucha caña a Titanfall al principio y luego lo habéis ido abandonando abandonando de forma inevitable la verdad porque una de las cosas que comentábamos cuando hicimos el análisis era que el juego estaba realmente bien las ideas eran muy buenas está plagado de esos pequeños detalles como el subirte encima del titán de distintas formas y ese tipo de tonterías que en realidad a la hora de jugar son tonterías pero son esos detalles que se echan más en falta en en la industria guiños que realmente aporten valor aunque no sean nada importante a nivel jugable entonces si este modo es una nueva forma de volver a acercarse al juego aunque sea tímidamente hasta que hasta que acabes quemándolo otra vez como probablemente te pasó en el primer momento aquí vamos a cortar por cosas ahora pero bueno es lo que más molesta es tal vez esa sensación de que Titanfall ha sido como un juego por capítulos digamos un juego por fascículos que se ha ido ampliando poco a poco si se agradece se agradece el tema de que respawn haya estado ahí encima pues aportando valor pero bueno también habría estado bien recibir todo esto desde desde el principio y seguro que que la gente habría reaccionado muchísimo mejor al juego vamos a colocar esta torreta por ahí de todas formas lo que es innegable es que a Electronic Arts la jugada con la exclusiva le ha salido perfecta porque bueno han tenido esta especie de periodo de prueba con con el primer juego para las consolas de Microsoft y y PC y esa anunciada segunda parte yo creo algo más que probable que acabe ocurriendo pues va a llegar al resto de plataformas pues en mucha mejor forma la verdad vale aquí tenéis otra de las ideas puñeteras que han decidido incluir que son esos titanes atómicos titanes atómicos que van a saco a por el recolector da igual que les dispares porque ellos van a lo suyo y les importa tres pepinos lo que estés haciendo en ese momento ojo que te matan no te mataron entonces van hacia el recolector y revientan allí pues quitándole tres cuartos de vida por lo menos lo cual es un paro bastante gordo porque si se juntan varios titanes atómicos de golpe y van todos a saco controlarlos es muy complicado para ello los que estoy jugando la opción que a mí me parece más adecuada como clase en el piloto llevo la ametralladora con el accesorio mazo para subirte encima de los titanes y reventarlos fácilmente viene perfecto para el tema de de los titanes atómicos cuando se te cuando se acumulan varios no tienes un titán y tienes que quitártelo de encima fácilmente tengo el tema de recarga rápida precisamente para la ametralladora y chip guardian por si tengo que dejar el titán en una zona controlando mientras yo ataco desde otro lado y en el caso del titán pues ya veis ametralladora y super puñetazo que viene genial para cuando los titanes atómicos van a explotar poder poder alejarlos del del recolector para que la onda expansiva pues haga el mínimo daño posible aquí viene otro atómico vamos a quedar por encima relativamente fácil esté listo y por allí viene otro eh amigo ¿dónde vas? te has ido ahí hombre a tomar el viento vale perfecto queda un enemigo por ahí no tardará mucho en morir espero amigo banco bien y yo le a la 3 de 5 superada eso significa una nueva torreta que vamos a colocar aquí porque parece que están funcionando bastante bien esta lleva 8 bots y 2 titanes y tiene la vida regular regular pero bueno a ver titán cógeme amenazas en ruta 3 titanes atómicos 5 titanes espectro suicida vale veremos a ver porque la vida del titán está temblando así que habrá que ir con ojo a ver si peta ese perfecto hijo de guante tan por ahí vamos a pillarlo por detrás bien y ojo al atómico está muerto ya perfecto los espectros a ver está muerto está muerto está muerto y los siguientes va a seguir por aquí por debajo eh amigo que pasa muere leches y lo que pone atrás oh oh poquito conmigo venga hombre más más titanes esta pantalla es de las fáciles de hecho reconozco que hemos escogido esta porque es de las pocas que controlamos un poco bien al ser casi todo pasillos bastante estrechos y tal puedes controlar mejor por donde vienen los titanes sobre todo cuando se juntan varios atómicos pero en el caso de otros niveles más abiertos y tal es muy complicado sobre todo si no juegas con con otros tres amigos y la comunicación entre los jugadores no es no es la adecuada para ir controlando cada zona y demás puede hacerse bastante cuesta arriba sobre todo si vas a conseguir las estrellas que es otra de las novedades que incluyeron hace poco vale perfecto con soleada 4 de 5 superada las torretas ahí siguen 14 y 2 titanes esta no ha hecho mucho pero bueno la vamos a querer igual y como esta funciona bastante bien elimino una de las existentes vamos a que nada esta no está haciendo nada y vamos a colgar esta aquí vale pues soleada final a ver que tal se nos da vamos allá 10 titanes atómicos espectros suicidas 2 titanes normales espectros y soldados bueno pues nada pues ahora irá por ellos ahí está el atómico que va a ir por abajo vamos a intentar cogerlo por detrás perfecto muere amigo muere ha sido diseñado para morir ojo a los espectros otro titan adómico aquí que quiere ir demasiado pisa dejar adiós 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 maldito techo vale así nos sirve para que veáis cómo funciona el respawn llegas a una nave estás aquí un ratito dando vueltas defenderte de aquí es bastante complicado o sea que tampoco es que nos sirva de mucho pero bueno venga 3 2 1 vamos allá que esto está hecho vienen por aquí bien tío viene cabreado así que vamos a aprovechar el mazo vale ojo que estamos aquí en tierra de nadie y nos pueden dar hasta en el carnet vienen titanes atómicos que no explote cerca del recolector lo sé lo sé lo sé amiga que no explote cerca del recolector que no va a ser tan fácil maldito espectro va uff uff que vienen todos de golpe venga déjame caer ya casi ah pues no le he dado asistencia contra tida muy bien vale más 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 ven amigo ven ven corre ven no no te vayas ahí viene otro venía porque va a caer oh maldito voy a subirme a la chepa de este señor titán bueno por si hay alguna duda con el tema del mazo vais a ver ahora pim 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 y uno menos y a por el otro también está listo no huye 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 uy me ha pillado bueno hemos muerto pero ha sido por una buena causa tres estrellas conseguidas y ahí tenéis las puntuaciones finales Alex es el rey de matar bots como veis pues nada lo dejamos por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima hasta luego chau chau chau